Lo que estamos haciendo hoy son hoyos populares en función de apoyar a que hoy, que es el día que se trata la ley de emergencia social en diputados nacionales, un poco el tema de darle acompañamiento a que se pueda aprobar la ley y a que lo que estamos bregando desde hace meses, que salga una vez por todas y se empiece a aplicar en los distintos distritos, en los distintos municipios. ¿Hay expectativas para que sea aprobada? Y la expectativa es grande, entendemos que está el marco dado para que se pueda promulgar como ley y que ya empieza a ser efectivo lo que implica la ley, que es crear un millón de puestos de trabajo para que los distintos vecinos de nuestras ciudades y así a nivel nacional, que hoy están sufriendo un sistema económico que les es adverso y lo deja fuera del mercado de trabajo, los incluya y los vuelvan a poder tener un trabajo digno. ¿Actualmente hay alguna promesa de trabajo? Sí, mira, nosotros venimos con promesa de trabajo discutiendo bastante tanto con el municipio como a nivel provincial y nacional en función de esto, digamos, de cómo se incluye y cuál va a ser el norte que se le da específicamente al sistema de cooperativas que es donde nosotros nucleamos a este sector de la economía popular que hoy, digamos, que en los últimos años vivía de la changa, un sistema medio precarizado pero que, bueno, que podía llevar adelante y podía parar la olla en su casa, bueno, que hoy está por fuera, digamos, de todo nivel de discusión de lo que viene aplicando, de la política que viene aplicando el gobierno este macrista y, bueno, lo que nosotros tenemos la expectativa es seguir discutiendo para que se empiece a formalizar y se empiece a institucionalizar a esta gente que tiene y que ha hecho, por ejemplo, no sé, viviendas sociales, se han hecho pinturas en escuelas, distintas cosas que son beneficiarios incluso para la sociedad en general y que, bueno, que tienen ganas de trabajar y que nosotros los tenemos nucleados en nuestro sistema de cooperativas y esperamos que el municipio los pueda abarcar y los pueda contener con trabajo digno.